Tras el incidente con drones mientras pronunciaba un discurso el fin de semana anterior, el presidente Nicolás Maduro acusó al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos de ser parte de un complot junto con opositores al régimen venezolano exiliados en los Estados Unidos para atentar contra su vida. Y tras una investigación que rápidamente determinó según las autoridades también la implicación de Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, se dictó orden de captura en su contra. Soy Alejandro Ramírez, esto es Noticia Mundo y por supuesto esta semana tendremos un resumen de la información referente al incidente de dos drones que transportaban explosivos en Caracas. El Parlamento venezolano de mayoría opositora exigió una investigación seria del presunto atentado ocurrido en contra del presidente mientras el gobierno de Venezuela anunció que presentará pruebas sobre la supuesta vinculación de personas señaladas como responsables del incidente. Las reacciones tras el presunto atentado realizado en contra del presidente de Venezuela persisten. El jefe de Estado Nicolás Maduro denunció que los terroristas involucrados en el caso se entrenaban en Chinácota, departamento de Norte de Santander en Colombia con personal colombiano. Es clara y hay por era suficiente la participación del gobierno de Colombia saliente de Juan Manuel Santos. Tenemos la ubicación, los nombres del lugar donde en Chinácota, Norte de Santander, se entrenaron con entrenadores colombianos, los asesinos. Previo a la sesión parlamentaria de este martes en la Asamblea Nacional, legisladores de la oposición exigieron al gobierno una investigación seria sobre lo ocurrido. Además, rechazaron lo que catalogan como una persecución a su dirigencia. Hay más preguntas que respuestas, ¿no? Y por eso hemos sido muy cautos en tener un pronunciamiento. Yo creo que acá lo fundamental es que se haga una investigación seria, porque cuando se sale de una vez a culpar o a responsabilizar a un ente, a un país, que eso le quita seriedad a un proceso de investigación. Nosotros no queremos hacer lo que hace el gobierno, adelantar opinión y hacer juicio de valores sin tener pruebas en la mano. Pero tenemos que definitivamente desenmascarar lo que es el manejo irresponsable del gobierno cuando empieza a buscar culpables de inmediato. El jefe de Estado resaltó que se encuentran privados de libertad todos los autores materiales del atentado, que dejó heridos a siete funcionarios de la Guardia Nacional y que están trabajando para capturar a los autores intelectuales del presunto ataque. Álvaro Algarra, Borseamérica, Caracas. Como era de esperarse, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó las acusaciones de Maduro, quien lo responsabilizó de planear este ataque contra su vida. Estaba en cosas más importantes, responde Juan Manuel Santos ante las acusaciones de Nicolás Maduro. Y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. La Cancillería colombiana emitió este comunicado en el que rechaza enfáticamente las incriminaciones de Maduro. Que todo apunta a la derecha. Las califica de absurdas y carentes de fundamento. Un disparate, él tiene que ver con tantos enemigos que ha hecho un personaje como él, tiene que ver dentro de su propio círculo y al interior de las Fuerzas Armadas quienes pueden estar interesados en hacer algo así. Para Alfredo Ortega, politólogo venezolano en el exilio, vincular al presidente saliente de Colombia tampoco tiene sentido. ¿En qué cabeza cabe que Juan Manuel Santos, que es un aliado de la FARC, que es un títere también de Raúl Castro como lo es Maduro, en qué cabeza cabe que Santos puede estar detrás de eso? Ojalá y estuviera. La relación de Santos con Chávez y Maduro a lo largo de sus ocho años de mandato ha sido de acercamientos más que de desacuerdos. Yo tengo que reconocerle al presidente Chávez que ha sido también una persona fundamental. Santos inmediatamente asumió el poder en 2010, restableció apoyos al régimen de Chávez y ha devuelto refugiados políticos a la dictadura venezolana de Maduro. Santos violó todos los tratados internacionales, los violó, no lo entregó a un tercer país, no solamente fue que lo dejó tirado en el puente internacional, Simón Moría, lo entregó a cambio de qué, no sé. Yo creo que es un ataque legítimo, ellos no se iban a exponer, a hacer el ridículo que hicieron en cadena y a ver a todos sus soldados corriendo, haciendo algo así. Santos no haría nada que incomodara a Raúl Castro como tampoco lo haría Nicolás Maduro. Isabel Cuervo, Televisión Martín. Ahora escucharemos una versión oficial, las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre el presunto atentado contra el presidente Maduro. Se activaron cargas explosivas dirigidas hacia la tarima presidencial, con el uso de dos aeronaves no tripuladas, conocidas como drones. Aunque el ciudadano presidente de la República, afortunadamente, resultó ileso, siete funcionarios militares, quedaron heridos. Se conocen los lugares donde operaron los dos drones. Ya tenemos identificados los lugares. Se han obtenido en ambos lugares pruebas de interés para la investigación. El día del hecho fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban uno de los drones desde un vehículo. Hay testigos que vieron despegar el dispositivo y los identificaron. Este fue el drone que se estrelló en la residencia Don Eduardo en la avenida Fuerzas Armadas. Se han identificado a todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores inmediatos. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la detención del opositor y expresidente del Parlamento, Julio Borges, por su presunta responsabilidad en el supuesto ataque contra el presidente Nicolás Maduro. En un pleno de la Corte se decidió que, del análisis de las actas que conforman el proceso contra Julio Andrés Borges, se evidencia que existen elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión flagrante del delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del ciudadano Nicolás Maduro Modos, según un comunicado del Poder Supremo. La Corte ordenó a tribunales enjuiciar al diputado y ordena su inmediata detención, una orden que se emite pese a que el diputado no se encuentre en el país y está en Colombia. El gobierno estadounidense salió al paso de la insinuación de que podría haber apoyado un ataque con drones y el secretario de Seguridad estadounidense afirmó que, sin pruebas concretas, prefieren seguir enfocándose en la opresión y la corrupción del gobierno venezolano. Volvemos para ampliar esta información tras una breve pausa. El gobierno venezolano insinuó que Estados Unidos habría apoyado el presunto ataque contra el presidente Nicolás Maduro, pero el secretario de Seguridad negó categóricamente cualquier implicación. En este bloque, además, veremos la opinión de expertos y sus dudas respecto al incidente. Estados Unidos rechazó por completo la acusación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de la posible colusión con Colombia tras un presunto atentado en contra de su vida. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que si Venezuela tiene pruebas reales sobre esa acusación, se encargarán de verificarlas y darles seguimiento. Durante una reunión en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arriaza, reiteró el mensaje del presidente Nicolás Maduro al solicitar ayuda de Estados Unidos en la investigación del presunto atentado con drones en contra del mandatario. El presidente Maduro ayer le pedía al gobierno de Estados Unidos y al presidente Trump que colabore, ya que una de las líneas fundamentales del gobierno de Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de terrorismo. Mientras las autoridades venezolanas continúan con la investigación, el diario estadounidense Nuevo Herald informa que un grupo de civiles y militares venezolanos descontentos con el gobierno de Maduro ya se atribuyó el ataque denominándolo la Operación Phoenix. Previo a esto, Maduro acusó al presidente Juan Manuel Santos y autores internacionales, incluyendo a Estados Unidos, por lo que califican a autoridades venezolanas como un intento de magnicidio. Al respecto, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca indicó. Si el gobierno de Venezuela tiene información verídica que quiera presentarnos, que muestre una posible violación de la ley penal de Estados Unidos, la analizaremos seriamente. Pero, mientras tanto, creo que debemos centrarnos en la corrupción y la opresión del régimen de Maduro en Venezuela. John Bolton, durante una entrevista con la cadena Fox, aseguró además que no existe ningún tipo de participación por parte de Estados Unidos en la planeación o ejecución de este presunto ataque en contra de la vida del líder venezolano. En las últimas dos horas he hablado con nuestra persona encargada en Caracas, el jefe de la oficina diplomática, asegurándose de que los estadounidenses en Venezuela estuvieran a salvo. Cristina Quicedo Smith, Voz de América, Washington. Algunos especialistas señalan que las características del presunto atentado en contra del presidente Maduro y la rapidez de los resultados de la investigación despiertan ciertas dudas sobre los hechos. Un ataque real con drones militares es poco probable en Venezuela por una sola razón. Las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen tal tecnología, aseguró la voz de América Joseph Jumir, director de la Organización Centro para una Sociedad Libre y Segura, con sede en Washington. Lo militar venezolano no tiene drones con armas, o sea, tienen drones de reconocimiento. Sus aviones tripulados que tienen son para tomar fotos y hacer reconocimiento del terreno y el área, porque es una tecnología nueva para las Fuerzas Armadas venezolanas. Culpar a Estados Unidos y Colombia es otra de las incoherencias del gobierno de Nicolás Maduro, sostiene Jumir. ¿Qué está haciendo con eso? Está aumentando tensión en Colombia en el momento en que va a ir transición de gobierno. Análisis con el que concuerda Lisa Visidi, experta en Venezuela de la Organización Diálogo Interamericano. Es su narrativa típica. Yo creo que siempre va a echar la culpa a Estados Unidos. Yo creo que ya no estamos en los tiempos de la Guerra Fría, cuando realmente hubo muchos atentados contra líderes latinoamericanos. Es verdad que el presidente Trump ha hablado de la posibilidad de intervención militar, que es preocupante. Pero es la aparente efectividad del gobierno venezolano para encontrar a los autores del presunto atentado lo que más sospecha genera, asegura Visidi. Después de muy poco tiempo, el ejército salió diciendo que ya tenía seis personas detenidas. ¿Cómo sabían en tan poquito tiempo? Las mismas dudas posee Jumir. Hasta los mejores gobiernos o las mejores fuerzas de seguridad les toma por lo menos 48 a 96 horas, tienen los inicios de lo que pasó. No obstante, ambos especialistas concuerdan en que dentro de Venezuela los enemigos de Maduro se suman ante una crisis interna que afecta cada día a más personas. Y mientras el gobierno venezolano busca culpables, sus ciudadanos huyen de la crisis del país. Human Rights Watch instó a Brasil a que no le dé la espalda a quienes huyen de Venezuela en un comunicado en el que elogió la decisión de la Corte Suprema brasileña de rechazar el cierre de la frontera entre los dos países para frenar la creciente llegada de inmigrantes. Human Rights Watch se pronunció sobre el asunto luego que el Tribunal Supremo rechazara la petición del gobierno regional del estado fronterizo de Roraima de cerrar la frontera y detener un flujo de inmigrantes al que no consigue darle adecuada atención. De acuerdo con la organización, la decisión judicial es una victoria para los derechos humanos y está de acuerdo con las medidas positivas que Brasil ha tomado en respuesta al intenso flujo de venezolanos en la frontera. En Colombia, con grandes retos, Iván Duque asumió la presidencia del país. Este martes 7 de agosto, la situación de Venezuela es uno de los puntos críticos que deberá manejar, pero analistas resaltan que llega con buenas relaciones con otros países del continente. La confirmación de asistencia de 10 jefes de Estado y de delegaciones procedentes de 17 países a la posición de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia, auspicia puertas abiertas en la región. Eric Fransworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, augura un buen ambiente con Estados Unidos. La relación se mantendrá con la calidez y la cercanía tradicional. Señala que, aparte del reto del manejo de la coca, que en este momento tiene un máximo histórico en cultivos, jugará un importante rol respecto a Venezuela. Creo que Colombia y Estados Unidos pueden trabajar muy de cerca para ayudar a enfrentar la crisis humanitaria que se vive al lado en Venezuela, donde creo que Colombia debe ser un socio fuerte. Por su parte, Diego Arria, ex diplomático venezolano, resalta otro reto que el vecino país representa para la consolidación de la paz colombiana. En un país como el régimen venezolano, tan vinculado a las fuerzas narcoterroristas de Colombia, de lo que queda de la FARC, el ELN y que todavía siguen poblando lugares en Venezuela, hace de eso una situación mucho más peligrosa y de mayor tensión. Y advierte que el anuncio del saliente gobierno de dar residencia a 440 mil venezolanos por dos años es una salida temporal. Es una solución que no tendrá algo definitorio hasta que los venezolanos no rescatemos nuestra libertad. Pese a que el inicio muestra evidentes retos en materia de paz, cultivo de coca, tensión con el gobierno de Venezuela, aparte de asuntos políticos de peso en el país, dicen los expertos, Iván Duque cuenta con una positiva acogida de la región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Es momento de hacer una escala en nuestro viaje por las noticias. Volvemos con las nuevas sanciones estadounidenses contra el gobierno iraní y los más recientes acontecimientos de la investigación por la injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Avanzamos con nuestro repaso semanal de noticias internacionales, con las nuevas sanciones impuestas a Irán por el gobierno estadounidense y con lo más reciente de la trama rusa y su injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Continuamos con Es Noticia Mundo. Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas contra Irán, centrándose en una amplia gama de sectores, incluidos los de automóviles, el comercio de oro y otros metales preciosos y también su moneda, es decir, los dólares. Trump también advirtió a otras naciones que no negocien con Irán si desean hacerlo con su país. El gobierno de Estados Unidos aprobó las sanciones más duras jamás impuestas contra Irán, según lo dijo el presidente Donald Trump. Las sanciones de Irán han sido emitidas oficialmente. Estas son las sanciones más severas a más impuestas y en noviembre aumentarán a otro nivel. Cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos. Solo pido paz mundial, nada menos. El secretario de Estado Mike Pompeo asegura que el objetivo es lograr que Irán cambie lo que Washington ve como un comportamiento maligno. Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de presión diplomática y financiera para cortar los fondos que usa el régimen para enriquecerse. Con las sanciones, el gobierno estadounidense ha declarado que busca un mejor acuerdo nuclear que el logrado en 2015 por el presidente Barack Obama. No obstante, Trump dijo recientemente en Missouri que está abierto a nuevas negociaciones. Estamos listos para hacer un verdadero acuerdo, no el acuerdo que hizo la administración anterior, que fue un desastre. Sin embargo, el líder iraní, Hassan Rouhani, desestimó la idea. ¿Cuál es el propósito de las negociaciones cuando se imponen sanciones al mismo tiempo? Es como si alguien utilizara un cuchillo para apuñalar a un rival o un enemigo en el brazo, al mismo tiempo que afirma deberíamos hablar y negociar. Las nuevas sanciones impiden cualquier transacción con Irán que involucre dólares, oro, metales preciosos, aluminio, acero, aviones comerciales de pasajeros y carbón. Trump advirtió a sus aliados que no negocien con Irán, pero la Unión Europea implementó una medida legal que permitiría a las empresas del bloque continuar negociando con Teherán. El estatuto de bloqueo, una vez que entre en vigor a las seis de la mañana, permitirá a los empresarios de la Unión Europea recuperar los daños derivados de sanciones extraterritoriales estadounidenses y anula el efecto en la Unión Europea de cualquier fallo judicial extranjero. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. En otro tema, las declaraciones del presidente estadounidense siguen contradiciendo a sus agencias de inteligencia y mientras Donald Trump sigue asegurando que todo se trata de una farsa, mientras sus servicios de espionaje señalan que hubo una intromisión de Moscú en el proceso electoral de Estados Unidos. El presidente Donald Trump durante una manifestación en Pensilvania se burló de las amplias críticas recibidas después de su encuentro con Vladimir Putin en Finlandia, defendiendo su relación con el mandatario ruso. Ellos querían que fuera y tuviera un combate de boxeo. Yo dije, ¿qué pasó con la diplomacia? Pero si nos llevamos bien con Vladimir Putin, eso es una buena cosa. Pero solo algunas horas antes, sus jefes de inteligencia dijeron algo diferente de Rusia en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Nuestros adversarios han mostrado el deseo y la capacidad de interferir en nuestras elecciones. El jefe del FBI, Chris Ray, y el director de inteligencia nacional, Dan Coats, declararon que la amenaza rusa es real, profunda, amplia y continua. Continuamos viendo mensajes generalizados, una campaña de mensajes de Rusia para tratar de debilitar y dividir a Estados Unidos. Pero el presidente continúa afirmando que la intromisión rusa en las elecciones presidenciales no es verdadera. Estamos siendo obstaculizados por una farsa rusa. Es una farsa, ¿ok? Durante su discurso, el presidente no habló de la seguridad para las inminentes elecciones de medio término del Congreso. Pero dijo que está preparado a forzar el cierre del gobierno federal antes o después de los comicios si los legisladores no le dan los fondos para construir el muro. De hecho, el presidente Trump reconoció el verdadero propósito del encuentro entre su hijo y una abogada con vínculos con el Kremlin en la Torre Trump en el año 2016. La revelación tuvo lugar esta semana en un momento crucial de la investigación especial sobre la interferencia rusa en las elecciones. El presidente Donald Trump volvió a hablar del encuentro en Trump Tower de Nueva York en junio de 2016 entre su hijo Donald Jr., Jared Kushner, Paul Manafort y algunos funcionarios rusos. El fiscal especial Robert Mueller quiere saber más sobre lo que verdaderamente ocurrió a puertas cerradas. El mismo presidente en un tuit reveló la intención de ese encuentro. El informe de las noticias falsas, una fabricación completa que yo estaría preocupado por el encuentro que mi maravilloso hijo Donald tuvo en la Trump Tower. Ese fue un encuentro para obtener información sobre un adversario, algo totalmente legal y siempre hecho en política. Y no llevó a nada. Yo no sabía de eso. Legalidad que confirmó su abogado, Jay Sekulov. La pregunta es, ¿qué ley, estatuto, regla o reglamentación fue violada? Nadie indicó ninguna. Inicialmente Donald Trump Jr. había dicho que se habló de adopciones rusas, pero a través de las palabras del presidente se descubrió que el intento fue encontrar informaciones comprometedoras sobre su rival presidencial Hillary Clinton. A pesar de la negativa del mandatario, según medios estadounidenses, su abogado personal Michael Cohen habría dicho que Trump sabía de este encuentro desde antes. Expertos legales señalan que las posibles infracciones criminales son muchas, incluyendo conspiración contra Estados Unidos. Entre tanto, Sekulov reveló que si el fiscal especial Moller citará al presidente por la investigación rusa, su equipo legal estará listo para llevar la lucha hasta la Corte Suprema. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Gracias por acompañarnos a viajar por el mundo a través de las noticias. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos la próxima semana. Esperamos que pasen un muy bonito fin de semana. Alejandro Ramírez cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.